Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En este vídeo os voy a enseñar 5 trucos espectaculares para ganar rápido al ajedrez. En este primer truco comenzaremos con este peón de rey, E4. ¿Qué pasa si no responden D5, la defensa escandinava? Fijaos, ahora podríamos capturar que sería la solución más normal y el negro recapturaría. Pero lo que vamos a hacer va a ser regalar este peón indefenso jugando caballo F3. Aquí las negras van a ver que le estamos regalando un peón y además ganan un tiempo atacándonos el caballo. Por lo tanto comerán sí o sí, es una jugada espectacular. Aquí lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestro caballito por aquí y seguir con la trampa. Las negras se pensarán que aún estamos perdiendo más el tiempo. Nos lo pueden seguir atacando y ya no podemos volver para atrás porque está este peón defendiendo esta casilla. Aquí podríamos venir, nos lo podrían intercambiar y aquí también. Pero lo que vamos a hacer va a ser dejar el caballo aquí y sacar nuestra dama a pasear haciendo jaque al rey. También nos pueden atacar la dama y aquí se pensarán que han ganado ya una pieza porque atacan la dama y atacan el caballo. Si movemos la dama nos comen el caballo y si movemos el caballo nos comen la dama. Por lo tanto no vamos a mover ninguna de las dos, vamos a regalar la que quieran colocando nuestra alfil aquí. Y ahora lo más seguro es que nos coman la dama pensándose así que ganarán la partida. Pero tenemos esta jugada espectacular alfil F7 jaque mate. No pueden venir aquí porque está protegido por el caballo y el alfil está también protegido por el caballo. Jaque mate y vamos a la siguiente trampa. Vais a alucinar con esta trampa. No os habéis encontrado nunca a ese amigo que copia todo lo que hacéis, que os hace el espejito. Por ejemplo, jugamos esta. Juegan la misma que nosotros. Si jugamos caballo F3 nos juegan caballo F6. Nos va haciendo el espejito. Pues aquí os traigo la trampa definitiva para cuando os hacen el espejito. Vamos a comer ahora este peón de aquí y ellos evidentemente se van a copiar y te van a comer también este peón de aquí. Te están imitando. Ahora lo que vamos a hacer va a ser atacar a este caballo. Evidentemente ya no te pueden imitar porque si no ganaríamos el caballo de aquí y protegeríamos el nuestro. Por lo tanto tendrán que retirar su caballo sí o sí. Lo que no saben es que ya han caído en la trampa. Porque después de esta tremenda jugada, caballo C6, jaque, porque hacemos jaque con la dama al darle la descubierta con el caballo, hemos ganado un material muy importante. Vamos a ver. El jaque solo se puede cubrir con el alfil y con la dama. Si se cubre con el alfil, capturamos la dama con el caballo. Y si se cubren con la dama, capturamos también la dama con el caballo. Y en las dos situaciones habremos ganado la dama y casi, casi la partida. Siguiente truco. Esta trampa me encanta. Seguiremos abriendo de rey. E4. Ahora las otras dos trampas hemos visto que pasaba si te jugaban esta. Cuando te jueguen el caballo atacando el peón, lo que vamos a hacer va a ser atacar este caballo. Lo más normal que jueguen en estas ocasiones es que centralicen el caballo. ¿De qué manera? Pues por ejemplo, así. Sí, nosotros lo que vamos a hacer va a ser intercambiar este caballo jugando por aquí. Las negras van a pensar, de acuerdo, este caballo ya se ha movido bastante. Vamos a intercambiar. Nosotros comeremos con este peón y ahora atacaremos su peón indefenso. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser regalar este peón indefenso colocando nuestro alfil aquí. ¿Por qué? Porque si se comen este peón, habrán caído de hielo en la trampa. ¿Qué pasa si se comen el peón indefenso? Pues ahora nos flotamos las manos, regalamos el alfil con jaque. No se puede ir el rey para aquí porque está nuestra dama. Tendrán que comérselo un sacrificio de atracción. Y la dama queda totalmente indefensa. Material importantísimo de más. Vamos a por la siguiente trampa. Con esta trampa he ganado muchas partidas. Atentos porque no es nada fácil de acordaros. E4. Seguiremos exactamente igual. Si nos vuelven a jugar esta, también podemos hacer esta trampa. F4. Esto se llama gambito de rey. Se llama gambito porque estamos regalando un peón nada más de empezar la partida. Una vez nos lo coman, seguiremos desarrollando tranquilamente el caballo. La jugada más popular es jugar de 5 y atacar el centro. Pues nosotros vamos a defender ese peón con el caballo. Así, perdón, así cuando nos lo capturen, lo recapturaremos con nuestro caballo. ¿Qué pasa si nos clavan ahora este caballo con el alfil? Pues colocaremos nuestra dama por aquí. Y si nos juegan alfil por caballo, no vamos a recapturar el alfil. Sino que, fijaos bien, jaque mate. Ahora mismo el rey está siendo atacado por la dama y por el rey. Ahí por el caballo. Por lo tanto, no podríamos capturar el caballo porque es jaque con la dama. Ni podríamos taparnos de la dama porque es jaque con el caballo. Por lo tanto, tendríamos que mover el rey. Aquí no puede ir porque está la dama. Y aquí no puede ir porque está el caballo. Por lo tanto, jaque mate impresionante. Ahora sí, vamos al último truco espectacular. Vamos allá con la última trampa de este vídeo. Ya sabéis que tenéis miles de trampas en mi canal. Así que suscribíos y dejados un like para no perderos ninguna. Vamos a jugar, como no, e4. Como en todas estas trampas, hemos visto qué pasa si nos juegan e5. Y si nos juegan caballo f6. Vamos a ver qué pasa si nos juegan e6, la defensa francesa. Vamos a ocupar el centro con d4, ¿de acuerdo? Y la defensa francesa sigue con d5. Jugaremos la variante del avance y nos van a golpear este punto de d4. Ya sabéis que la defensa francesa intenta golpear siempre este punto. Primero lo defenderemos con el peón. Nos lo pueden seguir atacando con el caballo. Y lo que nosotros vamos a hacer va a ser seguir defendiendo con el caballo. Ahora mismo ellos tienen una pieza y dos atacando. Y nosotros una y dos defendiendo. Por lo tanto, está defendido. Van a meter su tercera pieza al ataque. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser interponer el alfil entre la dama y el peón. Por lo tanto, ahora atacan una, dos y tres piezas y solo defienden dos. El negro se pensará que ha ganado la batalla por el peón. Pero tras los cambios, peón por peón, caballo por peón y caballo por caballo. Si nos juegan dama por caballo pensando que han ganado el peón. Ni más ni menos que han perdido prácticamente la partida con esta jugada. Jaque con el alfil. Y ahora, hagan lo que hagan. Hemos hecho una descubierta. Le capturamos la dama. Espero que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis, suscribiros para más. Dadle un buen like y dejadme un buen comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.